Desde 1978, que nos reunimos aquí unas cuantas personas... ...para hablar de teatro clásico... ...en el fondo, lo que hicimos muchos de nosotros... ...fue denunciar la situación en que se encontraba el teatro clásico... ...y pedir que se hiciera algo... ...pedir una compañía nacional de teatro clásico... ...como ya la veníamos pidiendo antes... ...pedir que se hiciera, que hubiera dinero público... ...para el teatro y que se considerara un bien público... ...el teatro clásico y por lo tanto se fomentara... ...igual que se fomenta una orquesta de música clásica o un museo... ...pero en 1978 la situación era bastante triste en ese sentido... ...triste por una parte, por otra hay que reconocer... ...que había un voluntarismo por parte de ciertos directores... ...que de vez en cuando montaban los clásicos... ...y aquí hay que reconocer que desde la guerra hay nombres... ...como Cayetano Luca de Tena, Luis Escobar... ...José Tamayo, Miguel Narros, José Luis Alonso... ...que han hecho una labor, el propio Marcillac naturalmente... ...últimamente, que han hecho una labor extraordinaria... ...pero por puro voluntarismo, a veces en teatros públicos... ...otras veces con compañías privadas... ...pero yo creo que cambió la situación en los años 80... ...a raíz de la llegada del Partido Socialista al gobierno... ...que cambió radicalmente la situación de ayuda al teatro... ...y sobre todo hubo una política teatral... ...y de ahí que viniera la rehabilitación de teatros... ...de ahí que vinieran las... ...se habían creado ya, pero se fomentó mucho más... ...el Centro Dramático Nacional, etcétera... ...y a partir del 86 con la Compañía Nacional de Teatro Clásico... ...esto fue ya una realidad patente... ...y luego yo diría que hay que rendir también tributo... ...a las compañías privadas... ...que han hecho un esfuerzo impresionante... ...a veces heroico, para montar teatro clásico... ...con lo que cuesta montar una obra de teatro clásico... ...desde el punto de vista económico.